Cuando han transcurrido 48 horas desde el atentado que costó la vida al general Héctor Alberto Iribarren y que se produjera exactamente en este lugar, el 1633 de la avenida Belgrano, en el Cerro de las Rosas, las investigaciones se orientan en base a las declaraciones de dos escolares que según una versión habrían presenciado todo el desarrollo de los sucesos. De acuerdo a las manifestaciones de los niños se podría lograr un identikit de algunos de los extremistas. El identikit estaría ya listo y pronto a ser distribuido entre los medios de difusión como una manera de lograr su identificación posterior y también su detención. En el lugar del hecho quedan aún los cristales que saltaron destrozados de las ventanillas del Fort Falcon en el cual viajaba el general Iribarren. Un poco más a la derecha observamos también que aún permanece restos de las manchas de sangre que se produjeron en el hecho. Este es el frente del domicilio del militar abatido en el 1680 de la avenida Belgrano, es decir, poco menos de 50 metros del lugar del atentado. Entre tanto, en horas de anoche, en las últimas horas de anoche, el comando del tercer cuerpo de ejército, con la firma del teniente coronel Roque Ramón Cabral, dio a conocer un comunicado. En dicho comunicado, que se titula Los objetivos de la subversión son los objetivos del pueblo, y agrega, nada mejor para contestar esta pregunta que la lectura reflexiva en la tranquilidad del hogar sobre cuáles son los verdaderos fines de una de las organizaciones extremistas que actúan en nuestro país. Es por ello que el comando del cuerpo de ejército tercero considera un deber hacer conocer a la opinión pública el texto del comunicado distribuido por el grupo que se adjudicó la autoría del asesinato del señor coronel don Héctor Alberto Iribarren, y que, como se sabe, pertenece al grupo Montoneros. Este comunicado está titulado con la siguiente frase Con sangre o sin sangre, la raza de los oligarcas explotadores desaparecerá de este siglo. Parte de guerra, Córdoba 4 de abril de 1973. El comunicado del grupo Montoneros, difundido por el comando del tercer cuerpo de ejército, califica a este hecho como un acto de justicia popular revolucionaria, y señala que el coronel Iribarren tiene responsabilidad directa en todo el accionar represivo desarrollado por el tercer cuerpo en estos últimos años. Posteriormente, el comunicado hace una reseña de tipo político, en el que dice que para los guerrilleros una de las tácticas fue aceptar las elecciones como una herramienta más de lucha, destruyendo trampa por trampa, bajo la consigna liberación o dependencia. Y más adelante señala Con las urnas conseguimos el gobierno, pero tanto nosotros como nuestro enemigo sabemos que el poder brota de la boca del fusil. Y más adelante el comunicado señala Sin la desarticulación y destrucción del enemigo, no hay toma del poder para los trabajadores y el pueblo. Y un poco más adelante señala La única garantía de que el gobierno frentista realice a fondo esta tarea la constituye la participación activa y directa del pueblo organizado en estructuras aptas para la movilización, de manera que puede ejercer permanentemente una acción fiscalizadora. Por último, señala el comunicado que difundió el comando del tercer cuerpo de ejército y que como señalamos pertenece al grupo Montoneros, hay que construir el ejército peronista que nos permitirá acceder definitivamente al poder. Este, como dijimos, fue un comunicado que se dio a conocer en las últimas horas de anoche. Finalmente señalemos que de acuerdo a algunos informes que se han conocido, la camioneta en la cual viajaban los agresores se encontraba detenida frente al 595 de la avenida Belgrano, es decir, a unos 100 metros del lugar donde se produjo el atentado. La camioneta se encontraba estacionada mirando exactamente hacia el domicilio del general Iribarren. Estaba aquí desde aproximadamente las 7 y 15, es decir, desde media hora antes de producirse el atentado. Quienes conocían al militar nos señalaron que desde hace dos años aproximadamente, él realizaba con su vehículo siempre la misma maniobra. Descendía marcha atrás y luego comenzaba a circular lentamente hacia la esquina con la calle Salta, puesto que esta es una encrucijada bastante peligrosa. Fue entonces que en este lugar el automóvil fue embestido de frente por la camioneta, que era manejada por un solo individuo, es decir, en la cabina viajaba una sola persona. Los restantes agresores estaban escondidos en la parte trasera, que como ya se sabe, se encontraba cubierta por una lona. Las investigaciones continúan, se han realizado numerosos procedimientos, pero el hermetismo en torno a la marcha de las investigaciones y los distintos procedimientos que se están realizando es absoluto, ya que se ha dispuesto el secreto del sumario. Gracias por ver el video.